...que no es del motor, pero le debemos un favor al amigo Javi Martín. Vean ustedes, amantes de la fotografía, a lo mejor les gusta alguna foto de las que ven aquí. Impresionante. Cuando quieran, Morales, que nos marchamos. Javier Martín, fotógrafo profesional, expuso una vez más en el bar Terraza El Desván, en la calle Chicha, de Santa Cruz de Tenerife. En esta ocasión, la muestra de fotografía individual multitemática estuvo basada en Marruecos, Andalucía y Canarias. Javier Martín, fotógrafo. Hoy se inaugura mi segunda muestra de fotografía individual, artística, la que es un paseo geográfico por diferentes puntos como Andalucía, Granada y Canarias. Estaremos hasta el día 10 de enero, cubriendo las paredes de este conocido local, Santa Cruzero, El Desván. Y bueno, invito a todo el mundo, así que pasamos un grato agradable, a que nos pase y nos visite. Es una muestra multitemática, en la que recoge trabajos de todo un año, en diferentes viajes, Andalucía, Canarias, Marruecos y bueno. Algo más de una década es lo que llevo dedicando a las artes en general, las fotografías. Bueno, me considero un fotógrafo multidisciplinar, soy fotógrafo publicista y bueno, este es mi hobby, es la fotografía artística, con pinceladas de diseño gráfico. ¿Fotografía? Bueno, mi cámara va conmigo para todos lados, miles te podría decir. Estoy trabajando ya mi próximo proyecto de fotografía, fotografía surrealista. Un proyecto, fotografía con formatos grandes, mezclando lo que es la fotografía con técnicas de diseño avanzado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!